En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Degusten nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes... ...con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián Nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserven el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Desde Málaga. Sí, porque hemos estado en Málaga. Y ahora, pues, nos quedamos en Madrid, en Arganda del Rey. En un restaurante que se llama La Bodega. Que tiene un eslogan que es, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. La bodega es lo más sano. En invierno y en verano, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. ¿Dónde está La Bodega? La bodega está en el Polígono San Sebastián, Nave 9 y Nave 10, al inicio de la Avenida de Madrid. Ahí está La Bodega. Y sabe usted quién nos espera en los fogones, en la cocina del restaurante La Bodega. Pues mi amigo Javier Vallejo. Don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, Jorge. Estupendamente. Buenísimos días. Buenísimos días, buenísimos días. O sea, se imagina que tiene usted ya todo preparado, las carnes, tiene usted los cabritos, tiene usted los cochinillos, tiene usted... Todo listo, Jorge. Lo tenemos ya todo a punto. Solo nos falta entrar por la puerta a los clientes, que hoy tenemos bastantes reservas, entonces pues nada. Entrar por la puerta a nuestros pedidos, botubindices de cabrito, de asado, de todo, todo. Menú del día, tenemos todo ya preparado. Estamos ya a esta hora que está ya preparado para lo que venga ya. Restaurante La Bodega tiene un salón, un salón interior que es precioso. Tiene hasta un órgano, tiene una televisión que no es televisión, es como un cine. Tiene un salón en forma de bóveda, precioso. Tiene un salón decorado que yo creo que eso invita a comer ya. Después una barra también con sus mesas. Ya saben que por la normativa vigente en la barra no se puede servir nada, pero tiene mesas dentro de esa barra especial y tan grande que tiene la bodega. Y después una terraza que es de invierno y de verano, como el eslogan, don Javier, en invierno y en verano, la bodega es la más grande. Claro que sí. Ahí está. Y con Sancho y Quijote y una fuente. Con Sancho y Quijote que son los más fotografiados de Arganda del Rey. Pero fue parte ya del show de Arganda, de lo que se puede venir a visitar. Yo creo que hay mucha gente que pasan por la zona industrial, llama la atención nuestro Sancho y Quijote y dice, ¿por qué estar aquí este Sancho y este Quijote? Pues todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque supuestamente aquí nació Cervantes. Y tenemos una calle, Ducagay Dulcinea, que es la calle que está en homenaje a su madre, a la madre de Cervantes, ¿no? Que posiblemente pudo nacer aquí. Pues fíjese usted, amigo oyente, restaurante La Bodega tiene todo que ver con el número 5. Y le explicamos por qué. Porque tiene 5 menús, que son los 5 dedos de la mano, que son los 5 sentidos, y para 2 personas cuesta 5-5, es decir, 55 euros. En restaurante La Bodega usted puede ir ahora mismo y pedir un cuarto de cabrito, que se le ofrecen, no tiene usted que reservar, cuarto de cabrito más ensalada, más patatas panadera, más postre, más pan y más vino, 55 euros, 2 personas. Pero hay 5 tipos de vino a elegir. Y después 4 postres a elegir o un uso. El postre sorpresa también. Claro, pues 4 postres y el postre sorpresa, que hacen 5. Esto del cuarto de cabrito, yo estaría comiendo cabrito a suyo, pues media vida. Lo hace usted genial, lo verdad. Nosotros la verdad que tenemos un menú que yo creo que sale espectacular, porque bueno, hay muchos trucos de hostelería, que hacen muchas formas de vender la moto, pero nosotros aquí lo ponemos en el cartel, que mucha gente hasta duda, o que piensa hasta que es el precio de cada persona. Y lo especifica y lo pone en letras grandes, 2 personas. O sea, que un cuarto de cabrito con tu ensalada, con tu vino incluido a elegir, con tu postre, es la comida o cena perfecta de 2 personas, 55. Hay por ahí mi competencia que ponen 35, pero luego resulta que pagando el pan, pagando la bebida, pagando los postres, sale por 95. Entonces aquí, yo lo pongo muy claro, lo ponemos clarísimo en nuestro cartel de los 5 sentidos. El cuarto cabrito, de Lechal, cabrito de Lechal, no una pierna como algunos sitios, que eso es lo más barato que podría ser el cabrito, en horno de leña. El cuarto de cabrito, para dos personas, con ensalada, con un postre a elegir, con un vino a elegir entre 5 vinos, vino de Arroja, vino de Quidarganda, Renderos, un Rivera, un Alma, para que le guste el Blanquito, o incluso un Cava. Con el postre, con los chupitos, o sea, con el pan, para que no te cobres nada más, lo que especifica el cartel, 55 euros, las dos personas, para comer un buen asado de Lechal, cabrito de lujo, o un kilo de carne igual, perfectamente. Todo eso con el cabrito, pero es que son 5, 5 menús, 5 sentidos, 5 de los tienden a uno. Todo incluido, todo incluido. O sea, con eso, a mí no hay que pagar más, ya con eso estás más que rejete servido. Yo, gracias a Dios, Jorge, tenemos una cosa, que la bodega lleva toda esa estrategia, que a mí no me hace falta que ni propagandas, a otros ya le anuncio, porque eres mi amigo, somos eso, y yo creo que mejor emisora que Onda Cero, no hay otra. Por eso yo no paro de estar con Onda Cero, puesto que, aparte de lo comercial, es la amistad que tenemos. Pero a mí casi no me haría ni falta, porque mi clientela, la clientela es socio. A mí mis clientes son prácticamente socios, los que vienen ya vienen siempre. Es que esto no me lo ha ofrecido nadie por ahí. Es que yo pensaba que esto era por persona. Es que yo pensaba, cuando salen por la puerta, mi mejor tarjeta es que nos felicitan. Gracias a Dios, el 99% de nuestros clientes nos salen felicitando, dando la mano. O sea, que esa es mi mejor propina que le puede recibir cualquier persona que trabaje en hostelería. Y yo, gracias a Dios, últimamente solo recibo eso. O sea, lo digo con mucha satisfacción y orgullo, que últimamente de mi local solo sale la gente felicitándome, en todo. O sea, Jorge, no es que digo, ¿qué habla usted de usted? Pues, hombre, yo te hablo la realidad, cómo sale la gente de aquí. O sea, el comentario de aquí sale y dice que comí bien la otra vez, pero es que está de mejor y espero que la siguiente sea hasta lo mejor usted. Entonces, claro, gracias a Dios, tenemos esa forma de trabajar. Recomendaciones prácticamente cero. No digo cero, porque siempre existe el que dice que a mí la sopa me gusta con más sal. Bueno, pues un maestro salero, porque ocurre. También hay gente que quiere lo perfecto de cómo lo hace en su casa. Entonces, cuando va a un restaurante hay otra forma de hacerlo, otros estilos. Y yo creo que aquí cumplimos el 99% de objetivos salen satisfechos. Y no solamente eso, sino que le dan la enhorabuena, no una vez, sino dos o tres veces. Obtengo, o sea, obtengo eso. El 99% de público que tengo me salen por la puerta diciendo que si se fue a encantar el último día, que esta vez se va más todavía. Entonces, bueno, pues esa es mi satisfacción, Jorge. Es la mejor propina y la mejor propaganda que podemos hacer. Pese a que Onda Acero, por supuesto, se oye en toda la zona sudoeste y es una publicidad estupenda, buenísima. Por eso llevamos tantos años con Onda Acero nosotros. Pues somos fieles igual que Onda Acero nosotros. No se olvida de nosotros ni de otros de ellos. Es que sabe usted que donde se come bien, 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 es en la bodega, lo sabe de sobra. Llene más de 30 años. 30 años en el mismo sitio con los empleados. Es que son 30 años, ¿eh? Y fíjese, lo que estamos pasando últimamente, bueno, pues la bodega lo lleva muy bien porque tiene productos de primera calidad. Hemos hablado del cuarto de cabrito. Otro menú es el cochinillo. Otro menú, el chuletón. Otro menú, las chuletitas, más la ensalada. Otro menú es la parrillera de pescado. Y todos estos menús valen 55 euros las dos personas. Eso, eso. Incluido... Hay gente que duda que será uno. Claro, cuando uno ve ese prensa, será por personas, no, aclarándolo. Las dos personas. Las dos personas se van, vamos, que no pueden con más. En caso de que hay gente que me lo puede llevar, por supuesto, es suyo. Usted se lo puede llevar, además, con todo el gusto de que se lo lleve, puesto que cualquiera de las cosas que presentamos se la puede llevar y convener al día siguiente que estará, si no igual, parecido. De bueno, hombre, nunca va a ser igual que recién hecho, pero se lo llevan y hay gente que no puedo con más. O sea, dos personas muchas veces no pueden con todo lo que se pone en la mesa. Y luego, encima, el cocido madrileño, que esto está en... Es otra promoción especial que se hace a fuego lento en puchero de barro en las ascuas de la bodega. El cocido es individual. Por lo tanto, el cocido sí tienen que reservarlo en fin de semana. Esto es muy importante porque se hace uno a uno, puchero a puchero, desde primera hora, auténtico cocido madrileño, en las ascuas de restaurante a la bodega para reservar. Es el 91-8-71-5604. Esto del cocido es también algo importantísimo. Claro que sí, Jorge. Nosotros no queremos copiar de nadie, porque el cocido no es nada que copie a nadie de nadie. El cocido madrileño yo creo que es casi internacional. Yo creo que vienen los turistas a copiarse un cocido madrileño a España. Otra cosa es que vengan y a sitios más populares, que puede ser la bola o sitios así, pues por las circunstancias del COVID han cerrado y algunos de ellos, pues que yo conozco más de una, a lo mejor ni bueno. Por desgracia esto se ha llevado por delante mucha hostelería y parece que tenemos gobernantes que nos quieren liquidar la hostelería, porque ya a mí no me suena otra cosa, porque donde menos COVID, donde más seguridad nos exigen la hostelería y son los que están a deshuello con nosotros, me parece increíble. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y aguantaremos mientras tenemos que aguantar. O sea, pero vamos, mi cocido, pues hombre, yo no he copiado de nadie y de esos lugares tan súper tal, que están cerrados, por desgracia, por esta situación. Nosotros aquí seguimos abiertos. Está claro que es un cocido hecho en lumbre, 8 de la mañana, en barro, a fuego lento, cada persona su cocido y, hombre, lo que te decía antes de precio, hombre, el que está acostumbrado a pagar 35, 40 euros por un cocido solo, en otros lugares, cuando ve aquí dice 19,95. Pero con el pan, con la bebida, con el postre, todo incluido 19,95. O sea, y tu cocido hecho, a tu medida, a gusto, con diciendo 25, es todo, incluido la bebida, postre y todo. Que aquí dice, vale, 25, pero es que luego pago el pan, pago la bebida, pago el vino, pago no sé qué, al final me gasto 60 años y me he comido un cocido. Pues no, aquí no, aquí somos arganda, somos castellanos y cobramos un precio razonable. Y por eso nosotros tenemos ese éxito. No hemos copiado a nadie, es que llega a copiar de otro lugar. ¿Qué hace? No, que el cocido maleño no es ninguna copia de nadie. Aquí la hacemos a nuestra manera y quien come nuestro cocido en leña, en el fuego lento y al barro, se queda alucinado. O sea, le digo, es que no puedo comer, he comido extraordinario. Y luego lo que te comento, a un precio razonable, a un precio de 19,95, sin cobrarte bebida aparte, sin cobrarte el pan. O sea, los 19,95 ya con todo, el menú completo. Sí es verdad que eso es solamente de encargo, sábado, domingo y de encargo. Porque, lógicamente, se hacen los pedidos, porque es una cosa muy especial. Se hace muy, muy especial y para la gente que te lo tiene reservado sábados y domingos. Mire, además, el teléfono es el 918-715604. Tengo aquí, don Javier, a un amigo suyo, un amigo de todos, que es Fernando Muga, que es el presidente de ACAR, la Asociación de Comercios de Arganda del Rey. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, hombre? Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es que le he pillado, estaba usted en la redacción, hablando con mis compañeros y compañeras, y he dicho, venga usted aquí a saludar a Javier. ¿Conoce Fernando a Javier Vallejo, de Restaurante La Bodega? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y cómo va la cosa? ¿Cómo va ACAR y cómo van los empresarios? ¿Qué pasa con esto de la hostelería, Fernando? ¿Qué navidad que va a pasar? ¿Esto de la barra va a durar mucho, la barra que está cerrada? Infórmanos. La hostelería estamos luchando por un temita que tenemos con las terrazas, con las tasas, porque tenemos que investigar quiénes pagaron las tasas de 2020, quiénes no las pagaron, en caso de pagarlas sí se van a devolver, los que no han pagado tendrán que pagar, porque en el 2021 ya han aclarado que esa tasa no va a estar, pero no han dicho en el 2020 qué va a pasar, todavía con la gente que ha pagado y con la que no. Entonces hay muchos temitas que lo de la hostelería que por desgracia están haciendo que cada día cierren más sitios. Y si cierran los grandes, entonces ¿qué va a pasar con los pequeños? Ya, pero esto de la terraza, por ejemplo, Restaurante La Bodega, la terraza es suya, y hay muchos restaurantes en la zona que la terraza la tienen en propiedad y dentro del espacio, dentro de su restaurante, esta gente pues también tendría que beneficiarse de algo, aunque la terraza sea suya. Por supuesto, cualquier pérdida que ocasione las restricciones de movilidad, las restricciones que están haciendo sanitarias tendrían que ser, pues eso, dadas para todos los que la necesiten, no solamente la hostelería, sino todos los comercios. ¿Y por qué, don Fernando, si la hostelería está pagando o está trabajando a un 50%, ¿por qué los impuestos tienen que pagarlos al 100%? ¿No sería lógico si trabajaron 50% que pagaran un 50% de impuestos? Sí, lleva razón, Jorge, pero es que nos basamos en que quien ha hecho los porcentajes es alguien que no tiene ni idea del sector, porque es que tú no puedes hacer porcentajes dentro de restaurantes ni de bares, porque son los primeros que han adecuado todas sus instalaciones con toda la normativa vigente y es que son de los sitios más seguros. Yo todavía no he ido a ningún restaurante de Arganda donde me haya sentado en mesas de más de seis personas. O sea, todos están cumpliendo, por lo menos, como la bodega y como los demás que he estado visitando yo, cumplen todas las normativas vigentes y es que son sitios muy seguros. Pues si ya no tienen ni idea de los porcentajes, porque eso no se puede hacer de esa manera, pues imaginemos la idea que tienen de impuestos. Ninguna, no tienen ninguna, por lo cual, ¿qué podemos esperar? Pues fíjese, la bodega que lleva 30 años, ¿verdad, Javier? Era 30 años. Jorge, nosotros, como te vengo comentando muchas veces, nosotros por el espacio, por esta situación, venimos cumpliendo eso ya lo que está antes del virus. O sea, en nuestra situación ya antes era así. Tenemos unos espacios bastante amplios, porque no nos gusta tener mesa con mesa, pero no es ahora por el COVID, sino ya antes. Que a lo mejor ahora en el comedor hemos reducido un par de mesas más posible, hemos reducido un par de mesas para que sea todavía un poquito más de distancia. Y referente al comentante de las ayudas, yo creo que la ayuda tiene que ser igual. Para el que tiene 50 metros, que ha puesto 100 mesas en la plaza o donde la haya puesto, que no paga un duro, pues como mismo que le está le poniendo, que paga por 500 metros, que paga 10 veces más, que ha puesto esa terraza gratuita, y no recibe ninguna ayuda. Luego, yo siempre me he quejado de eso, que no es justo ese tipo de ayudas, si es que se está llegando a alguien. Porque yo creo que solamente llega eso a los cuatro, cinco, por ahí, ocho, que han puesto en lugar de, como el Gobierno nos anunció, que el que tenía 20% de mesas, o sea, que el que tenía 20% podía poner 10%, y alguno ha dicho, bueno, voy a pedir otras 30 mesas más por si acaso, y ahora pongo 50, que son un montón de casos. Que lo que tenían 20, ahora tengo 50. Yo no me queje de que ponga de más, sino que esa ayuda, mi queja es que sea para todo el mundo por igual. A mí no me ha llegado nada, y al de los 500 metros del polígono, imagino que tampoco le va a llegar nada. Luego, estamos quejándonos con cierta desigualdad de la situación. Y claro, creo que tenemos más que requete razón, que nos hagan un poquito caso a los que no hemos recibido ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de nada. ¿Qué dices tú? El 100% de impuestos, y si no cierras puertas, como está pasando a nivel de España, yo creo, que el que no tenga, pues que cierre. Lo que tenemos ahora mismo es eso. El que no tenga para buscarse una solución, que cierre. El 91% que son alquilados, pues tienen que cerrar la puerta, porque su gasto de alquiler y el gasto de personal, con un 10% del trabajo, pues obligado a cerrar la puerta. Lo que aquí se quede vivo, salve ser que pueda, y yo creo, pues que, no sé, como esto no cambie, no haya de verdad una ayuda real, una ayuda real que le llegue de verdad, como tú bien dicho, pagar, si trabajo a la mitad, pues córame la mitad. Si yo no tengo espacio, a mí no vas a dar una ayuda, a otros sitios le das otra ayuda, que esa ayuda también le llegue de otra manera. Totalmente de acuerdo. Es la forma justa de llegar a esa solución para toda la hostería por igual, porque hubiéramos todo el mundo un poco por igualdad, pero es que eso parece que hay gente que no le gusta, y le gusta más que cerremos, yo creo. Es que para eso hay que entender, hay que ser profesional en lo que uno trabaja. Entonces, como no tenemos profesionales donde debería de haberlos, pues no entienden. Yo lo veo así, lo veo que estamos en una desigualdad que no hay una baja. Si a ti 500 metros pagabas 5.000 de impuestos y tú tienes 50 metros y pagas 500, pues a ti ya va a dar 5 euros y a los 5.000 euros habrá que dar 500, ¿no? Habrá que entenderlo de esa manera, pero aquí no está siendo así. Yo creo que no está siendo así. Nos quedamos simplemente que el caso mío, pues llevo el año 88 aquí en Arranda luchando, pagando impuestos, en el cual me veo que ahora mismo, pues ni por lo más mínimo, vamos, en las dos o tres cosas que tengo por solucionar con el Ayuntamiento de Arranda concretamente, es que me han hecho caso o sea, muy bien, tú no existes. Claro, tú no existes. Lo que se trata es de que no sea uno el que reclama, sino que seamos 80. Claro que sí. Y en eso estamos. Esa es la solución. Esa es la solución. Esa es la solución genérica de hostelería y de todo en general, porque muchas veces parece que hay ayuntamientos o hay políticos que creen que, no sé, desde lo que era la antigua pie del tren para abajo, como, no sé, como somos industria, pues que no les importamos nada. Yo creo que muchas veces pienso así, es que para ellos Arranda es, pues eso, calle real, para arriba, para abajo, que en el momento que tenga contento una calle o dos calles, ya me gano las elecciones. Y el resto, bueno, insistimos, que el resto somos el 99% que generamos el trabajo en Arranda. Eso es. Pero parece que los tienen totalmente olvidados. Pues empezaremos a reagruparnos y a poder dar caña a todos juntos y unidos. A ver si entre todos intentamos hacer algo que de verdad sea real, que hay mi queja, ¿sabes? Mi queja de hostelería es que veo que estamos en mucha desigualdad. Y siempre con ACAR, que es la asociación de comercio de Argana del Rey, que está ahí, que está en ello. Por supuesto, que es una asociación que de verdad está con el empresario y con los ayuntamientos, afirmando todos los acuerdos y todo lo que nos viene bien y todo lo que nos gusta a nosotros. Y a ti te adjudicamos todo, a ti también. A ti te quitamos lo que dar de hostelería, te lo quitamos porque eres más caro. A mí, por ejemplo, me han quitado cosas de trabajo que yo lo daba al 50% y llega otro señor que lo da al doble de precio y encima está muy contento. Empuja la puerta y cobra. Y yo me tiro un año y medio para cobrar una miseria. Es que ahí me ha ocurrido hasta esa desgracia. Parece que hay siempre hostelería de primera y hostelería de segunda. Claro, parece que no es de segunda. Luego viene otro que cobra el doble y pega un empujo a la puerta y cobra. Y yo me tiro un año y medio para cobrar un bocadillo de dos euros o tres euros. Algo así me ha ocurrido. Esa es mi queja. Así es la... Así es la... También es aquí mismo. Así está la situación. ACAR, organizados, reagrupados, la Asociación de Comercios va a luchar por la hostelería. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Muchas gracias por atendernos. A ti, Fernando, igual un saludo y aquí me tienes para contar conmigo para lo que haga falta a ver si entre dos conseguimos algo. Vale, un saludito. Seguro que sí. Don Javier, muchísimas gracias. Vamos a ver si comemos el cabrito, el cochinillo o esos bienes del día. Le invitamos a todos los oyentes y a Fernando, a ti, a quien quiera. Sabes que aquí tenemos el cabrito de toda la zona suroeste. Yo creo que sin tener que ir a Burgos ni irse a ninguna otra parte que lo tenemos aquí también. Hombre, y los menús del fin de semana que son menús de carta a un precio... Jorge, como bien conoces tú, muchas veces son menús, son platos cogidos de carta. O sea, que al final es casi comer a la carta. Únicamente que, oye, por la situación y por la economía que llevamos, pues lo intentamos dar a un precio un domingo 16.95, comerte un, no sé, un plato, un arroz con bogavante y un entrecobo que damos muchas veces o cosas similares. La gente con bebida en 16.95, un domingo, pues no hay tanto lugar del otro. Te lo puedas comer, que te sirvan con un mantel, un camarero, porque hoy en día decimos sí, sí, pero es que hay que poner todo eso encima de la mesa. ¿Qué me estás sirviendo? Que me pongo una cola yo a coger las patas fritas que se me ha olvidado el que he hecho y me espero tras 20 minutos que resulta que para comerme un trozo de carne picada que no sé ni de qué es resulta que me tiro tres cuartos horas para poder cogerlo y luego me elijo la mesa y me la limpio yo, me llevo yo el mantel pues en una hostelería nos gusta la de toda la vida que es la que yo veo la gente cada día también. Es cierto que hay tontos, pero tampoco todos. Hay gente que pone encima de la mesa y dice 16.95 pero es que me pone un mantel es que me pone una servilleta de tela es que me sirve un camarero es que si no me gusta me lo cambia es que si no todo eso yo creo que en la hostelería lo tenemos que rendificar más todavía de lo que hacemos y yo hago mi queja desde aquí que claro que compara la gente cuando se va a ciertos franquicias a ciertos sitios donde no te atiende nadie no te escucha nadie cuando tienes a una persona contigo en la mesa sin levantarte de la silla para todo lo que quieras que es el caso del resto de hostelería incluido mi local que es así. Yo de la mesa no se levanta nadie y no se levanta nadie de conforme porque por eso ya nos encargamos los hosteleros en el caso mío de que esa persona se tiene que ir conforme sí o sí por lo menos es mi experiencia y si hay un problema se cambia de inmediato y si no le gusta por lo que sea se cambia de inmediato esa es mi forma de trabajar y es la que trabajo Jorge. Perfecto. Don Javier muchísimas gracias que sé que tiene usted tarea en esta estancia. Pues así estamos ya en plena faena estamos dentro de la extinción pero por otro lado gracias a Dios como dicho tenemos un espacio bastante abierto y vamos haciendo lo que podemos por lo menos intentamos luchar y seguir abiertos gracias amigo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo 91 8 71 56 04 91 8 71 56 04 en invierno y en verano la bodega es lo más sano polígono San Sebastián na de 9 y na de 10 en Arganda del Rey al inicio de la avenida de Madrid en fin de semana vaya usted a la bodega que puede aparcar en la puerta prácticamente en invierno y en verano la bodega es lo más sano auténtico cocido madrileño de restaurante en la bodega en Arganda del Rey desayunos menús menús especiales meriendas y carta los sábados y domingos solo por encargo cocido individual hecho a fuego lento en puchero de barro en las ascuas de restaurante la bodega cocido bebida pan y postre por tan solo 19,95 euros por persona solo por encargo sábados y domingos reservas en el 91 871 5604 restaurante la bodega en Arganda del Rey polígono San Sebastián naves 9 y 10 al inicio de la avenida de Madrid en Arganda del Rey recuerde 91 871 5604 en invierno y en verano la bodega es lo más sano es lo más sano es lo más sano